Hey buenas noches a todos hoy vamos a hablar sobre cómo y por qué tradear bitcoin si estás empezando a tradear criptomonedas bitcoin y solo bitcoin les recomiendo bitcoin y solo bitcoin porque normalmente los porcentajes ustedes saben que el mundo cripto es bastante volátil ya es bastante conocido y eso atrae a mucha gente con pocos capitales que quiere obtener rápidamente las ganancias monstruosas esto es totalmente cierto puedes tener ganancias monstruosas en criptomonedas pero qué pasa que si estás empezando no vas a saber lo que estás haciendo y posiblemente las pérdidas sean enormes para ti y normalmente bitcoin suele tener más volumen y claro sube menos pero cae también menos normalmente bitcoin sube por ejemplo 2% y otra criptomoneda un cheat coin que les llaman lo que es bitcoin se le llama cheat coin aquí suele caer bitcoin cae 2 la cheat coin cae 4% o 5 o 6 entienden entonces si es cierto que amplifican la ganancia pero amplifican la pérdida porque cuando sube un cheat coin contra bitcoin suele servir el doble bitcoin sube 2% normalmente y un cheat coin sube 4 y un poco más incluso entonces la gente dice no no va a subir bitcoin y se mete en otra cheat coin para intentar agarrar el rally no otra cosa que suele pasar es que es que bitcoin cuando sube muy fuerte como estamos en este momento sube un rally super exista las otras criptomonedas se suelen rezagar entonces bueno tal vez no tengas tu rally esperado no les quería también hablar sobre un poco de los pares que cual para tradiar si estás empezando te recomiendo que empieces por vtc packs vtc packs porque porque es el segundo que tiene un volumen en lo segundo es el primero es tether no recomiendo tether ya acabo de hacer un vídeo sobre los estable coins hice otro anteriormente y nunca recomiendo tether es creado por una empresa que que ha tenido demasiado drama en estos últimos años y no es relevante en este momento en el mundo cripto y porque contra packs bueno les digo el volumen es el segundo y es una empresa más respetada packs es un estable coin que tiene un pein con el dólar uno a uno si no es estable coin si no sabes que es un estable coin nuevamente te recomiendo que veas mi mi vídeo sobre estable coins y bueno básicamente eso empieza por bitcoin y empieza por este par ok y eso es todo cualquier cosa cualquier pregunta me la dice en los comentarios nos vemos